Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de cuestiones de seguridad que están relacionadas a distintos operativos que se vienen realizando aquí en la región y una de ellas tiene que ver con la ciudad de Roldán. Resultados que han dado de manera positiva, incluso también con personas que estaban transitando, bueno, en distintos vehículos que no tienen documentación. Es esto lo que se viene realizando en este último tiempo, donde han tratado, por lo menos desde la municipalidad, en conjunto con la Secretaría de Seguridad de aquí de la municipalidad, de apuntar a varios controles, controles de documentación, identificación de personas, para prevención del delito particularmente. En el día de ayer, siendo las 20, 10 personal, en este caso policial, se encontraba recorriendo la jurisdicción y al llegar a calle Jujuy, con intersección en calle La Prida, observaron a un masculino en una motocicleta Honda Wave 110, el mismo al notar la presencia de los uniformados, intentó ocultar su rostro y se dio a la fuga por calle Nicolás Avellaneda. No acatando la voz de alto, seguidamente incluso el personal policial puede dar alcance a la altura de calle Ascuénaga. Allí los efectivos pueden, en este caso, realizar la identificación de esta persona y del propio motovehículo. Esta numeración del cuadro del dicho rodrado se encontraba adulterada, según lo que manifiesta este parte policial, siendo la misma una motomarca Honda Wave sin dominio. Bueno, lo que continúa el parte policial es que el masculino, esta persona de 15 años, que es domiciliado en la ciudad de Roldán, bueno, quedó demorado por justamente darse la fuga, no acatar la voz de alto por parte del personal policial y por transitar con una motocicleta que no tenía documentación y que incluso tenía los guarismos adulterados. Así que rápidamente allí, desde lo que es la policía de la ciudad de Roldán, pudieron dar rápidamente con esta persona, en donde se la identificó, se la trasladó hacia la comisaría sexta, tuvo demorado algunas horas, mientras que después terminó recuperando la libertad. Bueno, es otro de los tantos controles que se vienen realizando en distintos puntos de la localidad. Se están haciendo de manera periódica, se están haciendo de manera periódica en distintos lugares en donde se trata de buscar esta manera de tener un mayor control por parte de los vehículos que transitan. Fíjense que incluso hay controles que se van haciendo en distintos barrios, en barrios abiertos, dentro de lo que es el perímetro del casco urbano, van tratando de buscar la identificación de personas, la identificación de vehículos, porque de esta manera lo que cuentan desde las fuerzas policiales es que es una de las maneras de prevenir el delito, de tener por lo menos una cuestión que esté relacionada hacia lo que es la prevención de distintos hechos delictivos que se puedan dar en la ciudad de Roldán.